Entonces la señora, en el momento que le conté, le dije, mire, no, vamos a hacer referenciaciones a salud, a asistencia jurídica y vamos a hacer una solicitud. La señora se pone a llorar y como que dice, yo pensé que era tan difícil, pero cuando usted me lo cuenta, me lo cuenta y me lo hace ver tan fácil. De las cosas que me han marcado aquí en el territorio es la cara de la señora, de alegría y como que le daba muchas gracias a Dios, como que decía, como que yo todo lo que estaba pidiendo estaba acá. Trazando Caminos, historias de migración que reflejan el potencial de la movilidad humana. Un podcast de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Trazando Caminos, un podcast que retrata experiencias migratorias en Colombia desde las voces, las historias y los sueños de sus protagonistas. En este capítulo estaremos hablando sobre los PRO, los puntos de referenciación y orientación que tiene la OIM en todo el país. Estos PRO son lugares seguros en los que refugiados, migrantes y comunidades de acogida reciben información precisa y actualizada sobre sus derechos y sus deberes como migrantes y sobre cómo acceder a servicios de asistencia humanitaria y protección que salvaguarden su vida e integridad. El principal objetivo de los PRO es que las personas puedan tomar decisiones informadas sobre su movilidad, integración y bienestar económico y social. William Selys, asistente humanitario del PRO de OIM del Departamento de Arauca, nos habla de cómo funciona este servicio. El PRO de OIM es el punto de referenciación y orientación en el territorio de Arauca. Nuestra función es brindarle información, referenciación y orientación a población migrante venezolana y a colombianos retornados aquí en el Departamento de Arauca. Es un container que está adecuado para atender a la población migrante. Manejamos una operación mixta donde tenemos un profijo que es en el container, que en este momento está ubicado en el Centro Médico Materno Infantil y tenemos una estrategia móvil que es otro profesional que trabaja en diferentes puntos atendiendo también a la comunidad. Los servicios que se brindan acá en Arauca es orientación, que es cuando brindamos información de manera específica a la población, que es lo que es el diario vivir de la comunidad, como que tienen un caso específico y necesitan saber qué hacer con la necesidad de ejemplo. El usuario necesita regularizarse, pero él llegó antes de la fecha indicada antes de mayo, pero la hija sí la trajeron después, entonces como que tienen esa necesidad específica, oiga, ¿qué puedo hacer con mi caso en concreto? Entonces nuestra función es esa, es brindar una asesoría jurídica personalizada y llevar a la persona por una ruta segura, una salida segura que encuentre una solución para el problema. Y el fin de nosotros es eso, es poder que la comunidad se sienta tranquila, se sienta segura, porque si vienen al territorio es porque quieren rehacer su vida. Y nuestra función es esa, es complementar todas las necesidades que salgan a través de la entrevista para poderlos ayudar y que ellos estén bien aquí en el lugar donde van a vivir, que es Arauca. Los PRO están distribuidos en todo el territorio nacional, principalmente en puntos fronterizos o en lugares de alto tránsito donde se han identificado mayores necesidades de acceso a información y servicios de asistencia por parte de las personas refugiadas e inmigrantes. Los PRO cuentan también con otros servicios como primeros auxilios físicos y psicológicos, kits de ayuda humanitaria, apoyo en el restablecimiento de contactos familiares, servicios especializados para sobrevivientes de violencias de género o pueden activar rutas de protección para sobrevivientes de violencia, explotación, abuso o negligencia, entre otros. Andrea Pulgarín, médico del PRO en Bogotá, describe el servicio de asistencia que le prestan a las personas refugiadas e inmigrantes. Bueno, mi nombre es Andrea Pulgarín, yo soy médico de la unidad móvil. Es un camión, sí, consta de tres espacios, tres consultorios. En uno donde se brinda la, donde se hace la atención inicial, que les decía que era el tema de caracterización. En otro está pues en mi consultorio, donde se hace como todo el tema de valoración. Y en el tercero pues está la oficina o consultorio de la abogada, donde ella hace como los trámites pertinentes para pues todo el tema de regularización. Y pues también hace el tema de referenciación y orientación a otras organizaciones que puedan también brindarles otro tipo de ayudas. Los PRO, además de brindar un servicio de protección, son espacios de conversación, diálogo, escucha y encuentro. En medio del proceso de movilizarse de un país a otro, o de una ciudad a otra, es muy importante llegar a un lugar donde hay profesionales capacitados para darte información clave para el tránsito o la integración. Pero escuchar tu historia, tus necesidades, tus anhelos y tus sueños también puede ayudarte y hacer más liviana la experiencia de emigrar. La verdad yo siento que es algo que en medio de todo su tema de incomodidad, porque pues son personas generalmente que vienen caminando meses, días, semanas, bajo todo tipo de clima, calor, frío y más ahorita con esta temporada de lluvias. Yo creo que ven la unidad móvil y es para ellos como un alivio, para ellos es gratificante como recibir esa atención donde ellos llegan, se sientan, hablan contigo, te cuentan toda su travesía desde que salen a Venezuela hasta el punto en donde nos encontramos. Entonces nos cuentan todas las experiencias que han tenido en carretera con la gente que se han encontrado, lo bueno, lo malo. Entonces eso también nos sirve mucho a nosotras en cuanto a mi equipo, porque pues de acuerdo a esas experiencias nosotros también podemos retroalimentarle a las otras personas que vienen en camino. Entonces para que tengan cuidado, en especial los niños y las mujeres embarazadas, entonces eso también nos ayuda como a retroalimentarles el camino a las personas que vienen de aquí para Venezuela. El PRO, así como los demás servicios y estrategias de protección de OIM, representa una esperanza, un impulso y un aliento en la vida de los refugiados inmigrantes. Esto, sin duda, es lo que más moviliza y motiva a todos los profesionales de OIM y sus socios en todas las regiones del país, que día a día reciben las voces e impulsan los sueños de estas personas. Conozco casos de personas, un señor que le ayudamos con un tema de una legalización de conocimientos en el SENA. El señor trabaja construcción y el señor compró ya su lote y ya rearmó su vida, entonces nos decía que se sentía muy agradecido por el trabajo y las ayudas que le brindamos, porque gracias a ello él pudo traer su familia, pudo rehacer su vida, sus hijos están estudiando. Entonces es un complemento de muchas cosas, porque ya genera usted ese vínculo con la comunidad. Y así como él, él se vuelve un replicador de la estrategia PRO, porque ya dicen a mí me ayudó tal persona en el PRO, son de OIM, ellos están en el container. Entonces ya la población llega al lugar y dice, es que un vecino me dijo que ustedes los habían ayudado, entonces ya uno empieza a revisar caso por caso y empieza uno a sembrar esa semilla positiva en la comunidad. En lo particular he visto muchos casos donde les encontramos o les buscamos una salida y se ve la cara de agradecimiento de ellos, porque son personas que llegaron prácticamente sin nada. Hay personas que llegan hasta sin documentación, sin ni siquiera un documento para presentarse. Entonces en lo particular hemos podido asistir y hemos podido orientar a mucha población de que pueda rehacer su vida acá. Y el impacto que dejan ellos es que tienen una nueva oportunidad para salir adelante. Entonces es darles, es aportar nuestro granito de arena como sociedad y como seres humanos para poder ayudar a los demás. Trazando caminos es posible gracias al apoyo financiero de la Oficina de Población, Refugiados y Migración de los Estados Unidos, PRM. Los contenidos no representan necesariamente los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos o de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Gracias por ver el video.